Hola guapos y guapas, bienvenidos un día más a mi canal. Si no me conoces yo soy María y te invito a que te unas a nuestra pequeña familia. Voy a besarme todo el santo vídeo sentada en mi sillita, que no es un problema porque es súper cómoda y me encanta, pero sí es un problema porque es que estoy realmente jodida de la rodilla, ¿vale? Tengo que estar en reposo en casa, yo soy una persona súper inquieta, me encanta estar haciendo mil cosas durante el día y yo creo que ha sido un poquito eso, ¿no? Ahora os voy a contar lo que me pasó, pero yo creo que ha sido un poquito de... mi vida siempre es como un avión, ¿no? Hago siempre mil cosas durante el día y yo creo que me ha venido, porque yo soy muy partidaria de todo pasa por algo y como por mi cuenta no paro, es como ha tenido que pasar esto para que pares un poco. Os cuento lo que me ha pasado en la rodilla. Estaba el otro día bajando las escaleras del portal y de esto que piensas que has acabado las escaleras y que ya es lo plano, bueno, pues me pasó eso. Evidentemente no había acabado las escaleras, me quedaban dos escaleras, pero pisé como el canto de la escalera para que salga es una edad, esto es la escalera, ¿no? Bueno, pues yo pisé aquí y mi pie hizo... Y claro, yo intenté no caerme, empecé a hacer malabares y yo creo que realmente lo mejor hubiese sido caerme, darme un culetazo y ya está. Me agarré la barandilla, no sé qué, y me hice una avería. El caso es que me empezó doliendo el pie, o sea, no me dolía la rodilla al principio, ¿no? No sé, algo raro. Y claro, me empezó a doler el pie y dije, guau, no pasa nada, ya se me pasará, ya se me pasará. Y al final es como que lo del pie se me pasó y me empezó a doler mazo la rodilla, la rodilla, la rodilla, la rodilla. Y dije, hostia, cada vez cogeaba más, cada vez me dolía más y dije, bueno, aquí algo ya está pasando. Encima yo tenía miedo porque en esa rodilla había tenido ya como una fisura y estaba como más delicadilla, ¿sabes? Y sé que las rodillas es una parte del cuerpo que es muy jodida porque cuando no tienes nada es como que no valoras. Realmente todo el peso de tu cuerpo va en las rodillas. La rodilla es una parte del cuerpo que sufre constantemente muchísimo. Entonces, claro, yo ya digo, guau, algo tengo. Algo tengo y nada, fui al médico y tal. Y me dijo que tenía ligamento tocado, ¿no? Como que lo tenía inflamado, tal. Y me ha receptado una serie de cosas, entre ellas una pomadilla que es así en frío. Y eso, y estar en reposo y demás. Por eso estamos aquí, porque no puedo hacer más cosas. De hecho, me voy a grabar ya el vídeo del jueves, que es hoy jueves para vosotros, pero hoy para mí es lunes. Y claro, yo digo, así tengo cosas para hacer y demás. Y bueno, tengo médico el miércoles, voy a intentar adelantar la cita porque es un crístolo de los médicos también. Y pues eso es mi vida ahora mismo. Así que bueno, hoy os traigo un vídeo, aunque me voy a tener que probar todo aquí sentadita, os lo voy a hacer igualmente. Así que os traigo un vídeo que es de los que más me encanta grabar, que es un haul. Claro, el otro día yo me fui a comprar ropa para el evento que tuve, la charla, que por cierto no puedo estar más agradecidísima, porque de verdad la gente que vino súper, súper bien, me encantó, una experiencia nuevísima para mí. Me lo pasé increíblemente bien. Os voy a poner las referencias, precios y aparte el link de todas las prendas en la cajita de descripción, como hacemos siempre. Así que empezamos. Todo lo que os voy a enseñar ahora me lo compré en Zara, es decir, que me probé mogollón, mogollón, mogollón de ropa. No me gustaba absolutamente nada. Los míticos trajes que se llevan ahora, que es la parte de arriba en chaleco y la parte de abajo en pantalones de pinza, que esos conjuntos quedan súper bien, bueno, pues me quedaban como el culo. Las tallas, o sea, el tallaje, os recomiendo probaros, sobre todo porque no me encajaba ninguna talla, no sé qué está pasando con las tallas, pero me probaba una XS y me quedaba enorme, o sea, una XS. Cuando yo siempre soy como de 36, incluso 38, sí quiero que el pantalón me quede más ancho. A un cristo. Lo primero que me compré fue este body. No es súper cómodo porque se adapta súper bien al cuerpo. Lo que es la tela esta, que es como de licra, creo que es licra. Bonísimo para llevar como un pantaloncito o así, o una faldita. Además, no marca, no marca para nada el pantalón porque a mí eso me da muchísima rabia de los bodys, pero al tener esta tela es como que no marca nada. En este me cogí una talla S y me costó 15,95. El body no me lo voy a probar, pero os voy a insertar una foto porque es que si me lo pruebo ahora va a ser un cristo con la rodilla y todo. Así que me voy a intentar poner las partes de arriba y las partes de abajo os voy a poner fotos a ver si encuentro. Bueno, esto ya lo había fichado antes de ir a la tienda. Me parece una cosa súper, súper bonita, me encanta. Este chaleco, Zara también, como os he dicho que todo lo que os iba a enseñar ahora es de Zara. O sea, podéis ver lo que son los gordados porque es que me parecen súper bonitos. Es un chaleco que te viste por sí solo, o sea, da igual lo que lleves, que te va a vestir. Cuando lo vi dije, esto me lo voy a comprar seguro. Y este me costó 39,95 y me cogí la talla S también. Porque además es bastante armado, o sea, es como anchote, ¿sabes? Es grande. Entonces por eso me cogí también la talla S. Seguimos con este pantalón de traje de pinzas que se están llevando muchísimo. Además este pantalón es súper especial porque en la parte de abajo tiene para que lo lleves más ancho y para que te lo recojas aquí con los corchetes y se te estreche. Me parece que le da un toque brutal. Depende del rollo que le quieras dar al outfit, pues te pones de una manera o de otra. Este, por ejemplo, me cogí una S y me costó 29,95. Además este también es una de las cosas que tenía fichada. Lo había visto mogollón por TikTok, por Instagram, en gente de perfiles de moda y así que suelo yo seguir en Instagram. Y dije, wow, ese pantalón me flipa. Aquí detrás tiene los bolsillitos que son de pega. Me encanta. Es súper cómodo además, así anchito, que yo cada vez llevo más ropa ancha porque la verdad que con la ropa estrecha es como que ya me incomodo, me agobio. Ya la hemos liado. Y la última cosita que me cogí en Zara son estas botas. Son como de piel, que son así las cowboy, que se llevan muchísimo. El año pasado ya eran súper tendencia y este año se vuelven a llevar mogollón. Una cosa que me encanta porque soy súper fan de las cowboy, o sea, de las botas camperas. Me encantan, me flipan. Las tengo en 300 colores. Sí que es verdad que estas son más altas y tengo que deciros que estas las he estrenado y me han encantado porque me parecen súper, súper cómodas. El tacón no es para nada exagerado, que estiliza muchísimo. Y estas me cogí el número 38, calzan súper bien. Yo uso siempre un 38 y me van genial. Me costaron 39,95. Estoy confirmando en la web y me pone que tiene 4,5 centímetros el tacón. Espero disfrutarlas este invierno porque yo soy doña botas, las recomiendo 100%. Hemos terminado con Zara y ahora os voy a enseñar unas cositas que me han dado a mí de styling. Porque ya os he subido algunas prendas en Instagram y eso me ha gustado mogollón. Así que os voy a poner por aquí abajo las referencias. Así que es verdad que estas prendas ya son más caras. Entiendo que, ostras, para comprar tu mujer sí que te valga igual 90 euros pues es muchísimo, ¿no? Lo primero que os voy a enseñar es esta sudadera de Element que es verde y por detrás tiene el estampado así de flores amarillitas. No tenía nada verde, me ha venido genial. Esta yo llevo una talla M, que no es una sudadera muy muy grande y cuesta 75 euros. Seguimos con este jersey que este color es brutal. O sea, si me seguís sabéis que tengo un chaleco de este tono que me pongo en invierno, que me lo compré el año pues avanzará. Y os digo que este color es increíble. O sea, sienta de maravilla. Tener pues un jersey de este mismo color me ha parecido increíble porque es un color que me encanta. Que es verdad que es un color como más atrevidillo, pero queda súper bien. Aunque este sí que es súper caro, o sea, considero que es un jersey súper súper caro porque vale 95,95 euros. Y yo en este llevo una talla S. La parte de delante tiene así como rombos y por la parte de atrás es totalmente liso. Y es súper abrigadito. Y luego tiene esta cremallera aquí que me parece que puede quedar súper bien. Me lo voy a probar ahora con vosotros, de hecho. Soy una persona que no me gusta como cerrar mucho esto, ¿sabes? Es como que me incomoda. Igual que los jerseys de cuello altos y así es como que me incomodan muchísimo. Entonces yo creo que me voy a llevar bastante bien con este jersey. Y entonces, este jersey que os tengo que decir que ojalá, ojalá pudierais tocar como es este tejido. Porque es de lo más agradable que hay. Lo vuelves a pagar porque os digo que este jersey cuesta 90 euros. Y es una barbaridad, ¿no? Pero al final es todo. Odio que me piquen los jerseys. Lo odio. Este jersey cumple con, vamos, todas mis expectativas de lo que tiene que ser un buen jersey. Aparte de que en blanco y negro tampoco tenía ninguno. Y las rayas a mí siempre me han encantado. Además me gusta, sobre todo, que las rayas no lleguen hasta arriba, ¿sabes? Entonces me gusta que sea como en la parte del medio y que luego en la parte de arriba y lo que es la parte de abajo no tenga tantas rayas. Os digo, es uno de los jerseys de estos que te los pones y no pican para nada. Llevo una talla S también. Y por último, os enseño este jersey que es mi favoritísimo porque me parece súper especial. Este jersey es súper diferente. Es de Villabón también. Cuesta 79,95. En este llevo una talla S también. Este, de hecho, lo he subido a Insta. He subido una última publicación que, por cierto, os dejo por aquí en mi Instagram. Si quieres seguirme, no te voy a obligar tampoco. Me he preguntado mogollón a ver de dónde era el jersey y pues aquí os lo dejo. Este otoño y invierno me lo voy a poner muchísimo. Siento que este vídeo se está quedando bastante corto, pero es que esto es lo que os quería enseñar. Es un mini haul, tampoco es un haul muy grande. Espero pronto traeros otro vídeo de este estilo. He visto muchísimo grabando estos vídeos. Sé que a vosotras os encanta también. Aún así, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Sabéis que todos los jueves a las 3 y media nos vemos por el canal. Tenemos una cita tú y yo. Os dejo por aquí mis redes sociales. No olvides de suscribirte porque me ayudarías muchísimo. Además, estamos a punto de llegar a los mil suscriptores. Sabéis que esto para mí es increíble porque siempre me ha costado muchísimo el estar constante en YouTube. Incluso tuve que empezar de cero en el canal no hace mucho. Y para mí esto está siendo pues increíble. Me estáis apoyando muchísimo. Os lo agradezco infinito. Y os mando miles de besos y muchísimas gracias por estar aquí en otro vídeo nuevo.